hola amigos de youtube muérete bueno, este, hoy jugaremos suicide mouse pero tendremos un invitado de que ya tiene tiempo, tiene también recordarlo es muy, muy, muy que? muy hermoso con ustedes, señor espero que no me rompa mi cámara con ustedes el señor baguette no manches, me estaba lastimando unas bellas palabras, señor siéntate ya estamos lastimando no quiero, pero ni pedro oh hijo de su oh hijo de su oh hijo de su mendigo narizón ah vas a morir creo que si mejor me quedo aquí y si vamos para acá como que está muy deprimente, no? da mucha tristeza y la música cual es? ay no, no, no corre, corre no manches, da bien rápido se le rompe la espalda no quiero no quiero jugar no quiero jugar a ver si claro soy un macho pecho peludo la cagué ah es que la surre que yo estoy acostumbrado con el leonero a decirle macho pecho peludo a ver que pasa? que pasa? ooooh 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 el chato yo si me surre si huele jajaja no 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 tendras que brincarla no puede where can ah no? mendigo narizón es el nariz de perra chato el chato No puede entrar No El chato El chato Ay Voy a morir No Voy a morir Si puedo brincar o no No Tengo miedo No, no, no Steve Uy hijo de su Y ahora Em Em Pues que hago Ya terminó Mejor vetada A ver ya le llamas A ver Oh claro Te derritas You dead He muerto otra vez Oh pero que inteligente Que paso Vendiga perra chato narizota Aclarando Los videos no son lo mismo sin señor Baguette Nos vienen a hablar de narices Evita decir Oh señor Baguette que narizota Vete acá a la puerta Entra acá a la puerta Get out ¿Por qué no podemos jugar un juego feliz? Si jugamos el de los ponis Ponicornio Descárgalo No A petición de Jimmy No Arran pilas Arran pilas Estas de Steve Oh y otra vez la borra el trigo Pues que hago Si ya puedes brincar pues ya Vuelvete a caer No tienes que brincar rápido en el cuadro Que sale Lo que voy a tratar Quémate 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 A ver No me voy a morir De eso se trata de matar a Mickey Mouse Corre, 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 corre Corre Perra chato narizota Ay que se me puso Uy Quién era Consta no estoy haciendo nada Consta no estoy haciendo nada A ver pero que coño A ver Una Dos Tres Por qué no me siguen No me caí Les dije Va a pasar algo Va a pasar algo Yo no sé Cuenta que no Cuenta que no Si Mira Ay Ahí te mueres Mira ¿Viste? Ah que miedo Ah va a pasar Este es el juego No, 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 no Yo valía No, no, no No, no, no No, no, no Y si pausamos el video y grabamos otro juego, no sé, gil o algo así, andale, yo te puedo decir las buenas horas, pues, regresamos ahorita, pues nos vemos, pues, hay dos videos, ahorita regresamos, oh, pero claro, se pausan en el video, pues el video cuando atrasen se cuenta de la última, si, última, 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 no es cierto, no, sí, 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 bendiga perra, chatanarizo, aprenta espacio, en cada puerta aprenta espacio, me recordó calamardo, hay que botarnos, admitate en la cadena otra vez, calamardo tenta culo, mira, Que lo muerto Que feliz es Mickey, ¿no? No No, porque puede entrar En unas letritas Que decían Viólamo, Steve Te amo, Steve Tu bigote sensual, Steve Y esa ¿Qué? ¿No puedo saltar? No, pero es que ya Mejor ya, vámonos Ya Vamos a pasar el video Pues siempre es para abajo Es lo único que hay Bueno Hay los vidrios Pues vamos a pasar el video, ¿no? Y jugar Halo Adiós Regresamos por fin, ahora sí, pero Al señor Baguette Se le salió el jamón Y se fue Prende la luz, se veo muy negro Bien Regresamos otra vez Listo, ya volvimos con más luz Creo que hubo un error en el nombre No era Blue Time Era Black Time Eso es racismo Ahora sí Estamos ahora sí en el juego de De Cat Mario Ya no decimos jugar Halo No sé por qué También probamos muchos juegos como Como el de Scarlet El de El de El corredor ¿Cuál más probamos? No me acuerdo Oh, qué fuerte eres Oh Oh, por fin Oh Oh Va, le toca a Stevie Ahora sigamos Ahora vamos a hacer Johnny y Stevie Johnny Ah Estoy fuerte Oh, estoy un fuerte Rampo piedras No, creo que Cat Mario Cat Mario Es un juego muy estresante Oh, no se ve que se puede hacer eso No nos rendiremos hasta pasarlo O sea Corre, 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 corre Me toca otra vez Es mi computadora Es mi computadora Otra vez con eso Estoy divertido En este juego FIFA 14 Menos dos vidas Órale Oh Oh, esto fue chido Este Me ganaste 5-2 Luego Él me ganó 7-5 7-6 7-5 Acuérdate que fue el penal Y luego te metí el gol Fue un pen Ay Te tocaba a ti animal Te tocaba a ti Corre, corre Entonces Vamos a ver si voy a ganar No Ay Te mueres Ay, no puede Si había pasado mucho Al momento Vamos Se cayó También tú Menos siete vidas Orale Aquí te va a violar el topo No puede ser ¿Por qué este juego nos odia tanto? ¿Por qué este juego nos odia tanto? Muérete Acuérdate que ahí sale uno ¿Tú tienes que avanzar hacia el castillo? Va No, se puede, se puede No, 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 no Yo soy un gamer supremo Bueno, pido repetición Si pido repetición y te callas No Steve No Steve Te lo he hablado Y tengo que pasarlo por una promesa ¿Qué promesa? Ay, se cayó Tengo ganas de ir al baño Pero Steve no me deja Ay, no puede ser Pido repetición Tú no juegas Mi modo Pido repetición Ay, pero no No, no, no A ver Ay, no puede ser Deja la cámara Oh, no, no se ha mejorado Un selfie Me toca Kuku bonga ¡Ataque manzai! ¡Wuera! Oh, no puede ¡Ataque manzai! A 20 por el tubo No se puede ¡Ataque manzai! Odio este juego Menos 15 vidas Yo odio a Steve 1, 2, y 3 1, 2, y 3 Acuérdate de la línea amarilla Vamos, tengo que pasar encima por eso. ¡No puedo! ¿Con que lo has pasado? ¿Por qué esto es la buena reputación de juego como Mario Bros con ese tipo de juegos inútiles? Aborto de Mario Bros. El aborto fallido entre Mario Bros y Peach. ¿Qué dices? ¿Son coreanos o chinos o japonesios? Próximamente grabaremos cómo descargar e instalar Minecraft. O a ver si se puede portable. Bueno, como el próximo video, este, bueno, la parte anterior del video duró 5 minutos. Pero también este, este te tomas y nos vamos. Adiós. Última vez y ya. Adiós. No, 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 no me toca. Una vez más y ya. Tengo que poder, tenemos que poder. ¿Qué haces? Es que no me la dejas con tu micrófono. Ay, ¿por qué con mi micrófono? Es que no me la dejas con tu micrófono. No, no. No, no, no. Es que no me la dejas con tu micrófono. Mi mamá me está haciendo bullying Y lo vamos a subir a YouTube ¡No! ¡No, pérdense! No puedo pasar esta parte ¡Adiós! Ya, adiós En los vidrios